Música Sobandero es una palabra que no está ni queda en el diccionario Eso se existe desde antes de que existían los curanderos, los rezanderos, el sobandero Música Música Mi nombre es Carlos Iba Murillo, yo nací en Manizales Caldas Yo soy el tigre para servirle, sí señor Música Manizales en el tiempo era una ciudad de pocos para el trabajo Entonces yo vine para trabajar aquí con mi papá Ya tenía un consultorio que era Sobandero En ese tiempo él trabajaba en morgue Luego llegué a trabajar con él allá en el arquitecto también A ayudar a preparar los cuerpos Ahí fui aprendiendo a conocer la anatomía, ligamento y los tejidos de los cuerpos Música Era la cafetería y al fondo tenemos una pieza de una morgue para entrar los cuerpos Arreglarlos, embalsamarlos y mandarlos para la sala de dilación Bien bonito dejamos el cuerpo Comencé a tener ya mis hijos muy temprano Entonces ya dejé los cuerpos mejor con los vivos Yo aprendí pues viendo más que todo y también más que todo es un don que mi Dios me dio Pues si tuve un maestro, era mi papá Pero lo que pasa es que yo lo que hago hoy en día él no lo hacía La diferencia es que él mucho mandaba para cirugía Miraba una placa, una radiografía, miraba una fractura muy tenaz Y así, yo voy para cirugía, en cambio yo no, yo sudo cuadrando una lesión bien brava Música 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 Pues mi Dios se le da acá aquí en su don, creo yo El don que me dio a mi fue eso de aliviar a mis pacientes Muchas veces evitándole una cirugía Casi todos los días me han llegado pacientes Yo con mi mano llego a hacer una reducción Y evito la cirugía Reducción es hacer como le explico Como cuadrar, cuadrar una articulación, cuadrar una rodilla, cuadrar un hombro Se llama reducir, cuadrar Me llegan jóvenes, me llegan ancianos, me llegan niños Por ejemplo, me acabo de llamar un paciente que me creí que el doctor está allá Tire, ¿cómo estás? Hace cuatro años me atendió Y una rodilla y que ahora tiene que se lesionó la quijada Pues toca ajustar la quijadita para que incruste la quijada Vamos a ver qué es lo que le pasa, amiguito La tiene suelta Uy ¿Sí, eh? Sí Suelta, papá No tensiones el brazo, por favor Uy ¿Ves? ¿Sí, eh? Uy Escafoides siempre están bien maltratados Uy Por estar abiertos Escafoides son estos huesitos Uy, sí Yo miro, yo miro y tiene roto el ligamento y tiene fractura solamente con mirar Niquiera tengo necesidad de tocar al paciente Solamente con mirar, ah, mire, tiene esto Tiene un desiguincio, tiene una alusación, estás fracturado Pues miro si puedo hacer reducción, si puedo cuadrar o mando para cirugía Ahí se define, si está muy lesionado ya no Y ahí se toca que se vayan a que le operen por todo lado, mijo Bueno, vamos a ver con ayuda de Dios Eso Mucho reposo, tiene que tener reposo con esa mano porque vuelve y se me la abre, mijito Suelta Si toca inmovilizar con algodón, con tablilla o con yeso Yo inmovilizo y después sigue la recuperación Cada cuatro días, cada ocho días tiene que estar el paciente en el consultorio A un proceso Eso Me encuadra bien Esa mano está jodida, mijo Y aquí un poquitico Ya, 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 ya no trate algo Uy, ya me hizo suerte Eso está papaliendo Eso sí No trajo vendajes Un tratamiento de aplicar nutrientes, aceiticos dentro del yeso Para que proteja la piel, después se quita y se comienzan las terapias Es un tratamiento que puede durar dos meses, tres meses En terapia para que quede bien Fuerte, bien consolidado, bien el ligamento, el hueso El sobandero El sobandero Es un quiropráctico hoy en día Bastante el dolor Vimos en la segunda y ahí ingresamos Y el hijo estaba y nos llamó, fue a dar el tigre Alineando los discos y estirando los tejidos blandos porque estaban muy atrofiados Bálsamos tranquilos son unos aceites que se preparan para calentar los tejidos Ok Entonces como yo preparo con aceiticos Aceiticos de animales, aceiticos de mano de res Queda muy puro Entonces con el bálsamo queda ya mentolado Que ya no queda tan puro Con eso los preparo Son varios revueltos en aceites Sí me duele bastante en el masaje Cuando él me hace la terapia Sí, duele bastante Pero ya sí Después ya voy para la casa Ya me relajo allá en la cama Y ya me baja bastante el dolor Pues la verdad es que la mantequita de muerto es buena Por ejemplo llega una muchacha o un señor Que se asientó y que la carita se le dañó Después se va en cicatraca Esa mantequita es bendita para la cicatriz Para las muchachas cuando tienen los bebés Que les ponen la barriguita fea Se aplican es un tiempo Y es una belleza Las cremas que son carísimas Que venden de belleza Las cremas caras Esto la aplican con Y hacen con esa manteca Pero yo no la uso porque no me gusta Eso cuando tumbó intervinido en el Bronx Y el San Bernardo Y que todos los hielos en las avenidas robando Que esto Eso me quitó mucha clientela Eso la gente del norte ya no pasaban Hasta Teusaquillo por ahí llegaban Y se devolvían No pasaban Entonces sí me jodió harto Hartísimo Ahorita no Ahorita llega un paciente ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el tratamiento? Ay, baratico Ay, baratico Todo el mundo Muy descaso el que le dice Bueno, téngale pago lo que usted me está diciendo Tenga No Siempre pide Ay, baratico Baratico Pero de todas maneras Ahí vamos Ahí estoy con mis hijos Yo el don que mi Dios me dio Se los transmito a mis hijos nomás Cinco hijos Ejerciendo conmigo Tengo tres Yo primero empecé Como decimos acá Cogiendole soazas a mi padre Rendiendo O sea, mira desde que mi abuelo estaba vivo Yo entraba al consultorio solamente a mirar A mirar como enyesaban Como soaban Como cuadrar un hueso nomás a mirar Nunca pensé Ya después fui Pues mirando más Me puse a hacerle las terapias a mi padre Terapias Porque uno primero aprende haciendo terapias Y a los 19 años Me puse a soar Pues como hoy Un promedio así normal De 8 a 10 pacientes Pues en los tres consultorios Que hoy estuve un poco Pero cuando está movido Si se mueven más de 20 pacientes En los tres consultorios Yo me veo como un tigre Pero con más Con la ayuda de ellos no Con más clientela que es mi padre Porque con la ayuda de ellos Yo pienso montar mi clínica Con mis hermanos Trabajar los tres en una sola clínica Y ya llegan pacientes Busco a su hijo Que es que mire que me cuadra Ahí va mi mamá Buscando a Darla Pues porque esto va De generación en generación Y no me gusta ya que esto muriera Porque el tigre ya No es una visa Sino una firma Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil